No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 5 de septiembre, el Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 5 del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero, confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescado, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él, como sus compañeros, estaban llenos de asombro. Al ver la pesca que habían conseguido, lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora, serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Dos verbos ilustran la reacción ante el poder de la palabra, dejar y seguir. Dejar, significa dejar, ir, o soltar. En este sentido es muy significativo lo que hacen Simón y sus compañeros. Dejan ir. Sueltan su antiguo oficio, sus redes, sus barcas, para ir detrás de Jesús, cuya palabra, al ser escuchada, En la enseñanza anima, primero, a echar abajo las redes para pescar. Luego, a soltarla para ir con Jesús. El otro verbo, el verbo seguir, significa ir detrás de Jesús. Hacerse su discípulo con un compromiso total, y una relación exclusiva con él, como maestro y mesía. Él va delante y ello le sigue. Uniendo los dos verbos, dejar y seguir, Lucas transmite la idea de abandono de lo de antes para seguir de inmediato a Jesús, sin temer al pasado pecador, ni a participar en su misión. El motivo que impulsa el seguimiento será desinteresado. Consiste en hacer de la propia vida e historia un camino de entrega exenta de motivaciones utilitaristas y defensivas. Lo han dejado todo. Es como si las palabras de Simón afirmaran que él, con su decisión, sigue a Jesús porque es el Mesía, y no por su santificación, ni por escrúpulo de conciencia, ni por obtener ventaja, sino solo por un deseo, rendirse a él y a su palabra. Como si el Padre, hablándote hoy a tu corazón, también te llama hijo, hija. La palabra de Jesús, sin importar la circunstancia, ni los condicionamientos que conozcas, ella posee autoridad sobre todo cuanto existe. Nada se resiste a su poder. Yo, que soy tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo amado, te erijo una palabra que realiza lo que dice. Que produce una pesca maravillosa. Que te pide dejarlo todo. Abandonar tus seguridades. Ponerte en camino detrás de él. Ser pescador de hombres con el discernimiento que recibirás gracias a la fuerza del Espíritu Santo estará en condiciones de responder, de dejar de lado cuanto te ata para iniciarte en la maravillosa experiencia del misterio de Jesús. No temas a tu pasado, ni tampoco a tu pecado. Pon tus ojos solo en él, en Jesús, en su proyecto de amor que te ha perdonado, en su propuesta, en el camino que él te traza para alcanzar tu salvación. Y la de todos mis amados hijos, los seres humanos, porque yo, tu Dios, no me complazco en la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Amado Padre, gracias por darnos tu Espíritu Santo, que nos ayuda a escuchar a Jesús y sus enseñanzas. Hacer de que su palabra ordena dejarlo todo y seguirlo para ir con él en busca de los muchos hombres y mujeres que aún no han escuchado tu palabra, pero que no saben interpretar su presencia en sus vidas. Que seamos tus testigos ante ello, para que vengan a la verdad y la verdad les haga libre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que sigan pasando un feliz día.